¡Viva el Corpus Christi! ¡Viva el Corpus Christi! ¡Adelante! Llegamos a Atanques, capital cancuama del Cesar, para acompañarles en la celebración del Corpus Christi. ¿Qué es el Corpus Christi? Esta es una tradición religiosa, cultural y étnica que pervive en Atanques donde los negros y negritas, las cucambas y los diablos bajan danzando por la empinada calle de Fátima hasta la Iglesia Católica ubicada en el Parque Central. Cada una de estas manifestaciones dancísticas propias de la celebración del Corpus Christi se mezcla en una estela de colores, cascabeles, maracas y tambores para rendir homenaje al Cuerpo de Cristo. En Atanques, por estos días, el sincretismo se profundiza y la gente celebra su fiesta más emblemática cuando el sol está más cerca de las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los tambores de los negros del palenque, las maracas de las cucambas y los cascabeles de los diablos suenan mientras el obispo y los sacerdotes ingresan a la parroquia. Este es el encuentro diétnico más esperado conformado por tres grupos de danzas. La primera, las cucambas, que personifican a un pájaro de la sierra. Este es el aporte indígena a la fiesta. Por otro lado, los diablos, vestidos de un rojo fuerte, con máscaras, escuelas en los pies, capas llenas de espejos en las espaldas y cascabeles en las manos, proceden de la costumbre de la fiesta de Sevilla en España. Por otro lado, los negros y negritas del palenque, con sombreros adornados de flores multicolores y cintas y machetes de palo en la mano, son la representación de la parte africana. Entonces, les invito a conocer un poco de esta maravillosa fiesta que pervive aquí en esta tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El incienso inunda la calle y el parque. Valga la pena anotar que en este momento, finalizada la Eucaristía, los grupos dancísticos salen de la iglesia, pero dándole frente a Jesús sacramentado, nunca le dan la espalda. Ahora empiezan diferentes estaciones a lo largo de las calles del pueblo. Finalizada la estación, se ponen de pie para proseguir en la procesión a lo largo de la calle del pueblo. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Échame la bendición para volverte a bailar.